La delincuencia en los últimos tiempos le ha estado ganando la batalla a las autoridades policiales. Muestra de esto es el sector de Madeja aquí en San Francisco de Macorís, considerado hace poco tiempo como uno de los sectores más tranquilos de la ciudad. Hoy sus residentes dicen que viven con temor a ser víctima de la ola delincuencial que se ha desarrollado en la zona. La situación aquí en Madeja está muy difícil ahora mismo, la delincuencia nos está arropando cada día más. Más o menos depende de cómo está la situación. A veces está muy elevada la delincuencia. Pero hay otro día que la policía pasa más regularmente, no es que es el año temprano. Las autoridades no están viajando mucho para acá. Esa es una de las faltas que esta comunidad tiene, porque así la delincuencia se apodera de la comunidad cuando las autoridades competentes no están viajando por esa zona. Ellos se programan la delincuencia, porque usted sabe que esta es una zona que siempre vienen delincuentes de otro barrio. Tú sabes, más patrullajes, más militares parece que se necesitan. NTN, Robinson Polanco.